Hola, hoy en Pokemansos os voy a enseñar un combate múltiple que yo he jugado con un amigo se llama Jordan, contra Miquel y Eduardo. Hicimos un múltiple, pero Jordan era un transeúnti, o sea, no era un compañero ningún conocido, no lo conocía para nada. O sea, que no teníamos estrategia ni nada para combatir. A pelo, vamos, sin saber lo que íbamos a sacar. Bueno, nosotros sacamos a Pinsir y a Greninja, y ellos a Noibert y a Ururus. Cacheo, B Pinsirita y la Tala Linfa. Yo lanzo cascada. Tiene casco entado y me quita. Le tira a Ladrón y le quita a Pinsirita. Llave Corsé y a Ururus y se debilita. Casco entado le vuelve a hacer efecto. Eduardo saca a Venusur. Y como tenía paranormal, el único ataque que podía hacerle, le hice paranormal. Noibert nos tira, hay afilados. Uff, casi, casi debilita a Pinsir. Y Venusur ataca con el Yibola y te debilita a mi Greninja. Pinsir ataca con Tijera X y no logra matar a Venusur, lo deja en rojo. Se recupera con Lodo Negro y yo saco Articuno. Mi Articuno ejerce presión. Y repito el proceso y vuelve a tirar aire afilado. Debilita a Pinsir. Pero a mi no me hacen ni cosquillas. Y Venusur me tira Somnífero. Y aquí me fastidia porque me logra dormir. Además, que acierta. Logra dormírmelo y me... Ya podría estar sentencia al combate. Se recupera a Venusur con Lodo Negro. Y mi aliado saca a Charizard. Noibert ataca antes. Y tira Pulso Dragón. A mi Articuno. Charizard ataca con Onda Ignea. Debilita por fin a ese Venusur. Le quita muy poca vida a Noibert, ya que es Dragón Volador. Da la casualidad de que me despierto en el segundo turno. Le hago Rayo Hielo, que es por 4 de Fika. Y cae debilitado ese Noibert. Saca a Víctor. Que es un Charizard. Y saca a Politoed. Llovinda de Politoed se activa. Y mi aliado Mega Evoluciona al Charizard a la forma X. Dragón Fuego. El otro Charizard es más rápido y tira lanzallamas. Pero como está la lluvia se debilitan los ataques de tipo... De tipo Fuego por 1,5. Más mi Vaya Cidra, me vuelvo a dejarme la salud como la tenía. Ataca Garra Dragón. Y lo dejo casi en rojo. Y yo me meto para hacer la estrategia Granizo. El Politoed ya no se potencia su escaldar. Y no mata para nada al Charizard. El Granizo subdefecto a los 3. Y ahora da la casualidad de que el rival Miguel Mega Evoluciona al Charizard a la forma Y. Entonces hay otro clima. El Sol. Se activa Sequia y ahora se potencia en los movimientos del equipo de juego por 1,5. Nos tira un Deignia. Y ahora sí que sí, a mí logra debilitarme. Porque era ya brutal. Pero el Charizard ataca con Garra Dragón. Y se quita a Victor de un golpe. Porque ya le queda poquísima. Un de vida. Y el Politoed ya está que es un Sur. Pero no es lo suficiente poderoso porque está bajo Sequia. Para lograr debilitarlo. Saca Greninja a Miguel y yo saco a mi Electri-Bite. El Greninja tira Paranormal y se convierte en tipo Psíquico atacando a mi Electri-Bite. No me quita casi nada. Y yo, prediciendo un Protección de Politoed, ataco con Puño Truno a Greninja. Y Charizard usa vuelo. Ahora me ataca Politoed con Skaldar y da la casualidad que logra quemarme. Si me quema me reduce el ataque a la mitad y no puedo hacer nada de nada. Pero nada de nada. Y es otro paranormal y debilitado. Y yo, sintiéndolo mucho, me quedo sin Pokémon. Tira su vuelo y falla. O sea, 95 de precisión y falla el vuelo. Mega Charizard le X debilita. Y al Rift, a mi novedad, solo le queda un Pokémon. Greninja tira Pulso a Hombrío. Cambia de tipo. A tipo siniestro. Y le quita muchísimo vida. Vuelve a evitar. Tira Machada y lo vuelve a evitar. O sea, fue mala suerte. Skaldar lo deja en rojo. Y ahora aquí, cuando en el primer turno lo tenía que activar Puño Bala, lo tira ahora. Pero bueno, no hubiéramos podido lograr debilitar a ese Politoed. Bueno, aquí se termina el combate. Con un Skaldar de Politoed. Espero que os haya gustado. Darle a Like y suscribiros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!